Sí, ok. ¿300 puntos menos o Rosángela queda suspendida? Usaciones van en pantalla. Vale, vale, después me pasa el correo para hacer mi sugerencia. Ahora, ahora. ¡Hola, hola! Ahora te vamos a pasar el correo. Pancho queda suspendido del programa. ¿300 puntos menos o Rosángela queda suspendida? Rosángela queda suspendida. Por ser reiterativamente, la primera se la paso, la segunda no. Rosángela queda suspendida del programa. Me acuerdo muy bien que fue Israel. La pregunta es, Raúl ya va tres días siguiendo, siguiendo, cometiendo errores. Creo que se merece una sanción. Es para ti, Raúl. A ver, Raúl, ¿tú has ido a desafiar la producción ahorita? Yo no sé qué se creen ustedes. A ver, escucha, Chata. Repita la imagen. Repita la imagen. No sabes lo que pasó. No, 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 no. Pancho le estaba haciendo un reclamo. A ver, a ver. ¿Puedo hablar o no? Gracias. Gracias.